¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, es un gusto estar con ustedes acá. La verdad que es una pregunta muy difícil. ¿Cómo lograr nuestros sueños antes de los 35 años? Primero les quiero hacer una pregunta antes de tratar de contestar esa pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen sueños, anhelos, deseos? ¿Todos? Bárbaros. Si me decían que nadie, me tenía que ir. Así que claramente todos tenemos sueños. Claramente la mayoría de esos sueños son diferentes. Es decir, todos tenemos sueños, esos sueños son diferentes y muchas veces nos frustra cómo tratar de alcanzar esos sueños, sobre todo cuando esos sueños son ambiciosos. Entonces, se me ocurrió que la mejor forma de ayudarlos a tratar de convertir sus sueños en realidad es contarles cómo yo convertí mi sueño en realidad antes de los 35 años. Qué aprendí en el camino. Y me gustaría dejarles 5 pasos concretos, 5 acciones concretas para que ustedes puedan aplicar en sus propias vidas sin importar el sueño que ustedes tengan. Entonces, empecemos. ¿Cuál era mi sueño? Bueno, mi sueño... Yo nací en 1975, o sea, en la década del 80 miraba mucha televisión y miraba una serie que me encantaba, que creo que ninguno de ustedes va a saber de qué se trata. Vamos a ver. División Miami. ¿Quién sabe qué era División Miami? ¿Algunos por el fondo? Sí, excelente. Bueno, yo crecí viendo División Miami en televisión. No existía internet, por supuesto, en la década del 80. Y veía a Don Johnson y al otro protagonista, que no me sale nunca el nombre, que estaban en su lancha por el mar de Miami, pasándola bien. Yo vivía en un departamento del centro de Buenos Aires, oscuro, sin luz. El agua más cercana que tenía era el agua de la ducha o de la bañadera. Y dije, mi sueño es retirarme en Miami joven. O sea, no me sirve hacerlo a los 65 años, a los 70 años, cuando no tengo energía para hacer nada de las cosas que me gustaban. Entonces dije, quiero que mi sueño sea retirarme, es decir, tener la posibilidad de vivir sin trabajar joven en Miami frente a la playa. Y a partir de eso empecé a recorrer un camino muy largo y les voy a empezar a dar estas cinco cosas que aprendí al mismo tiempo que les cuento cómo fui convirtiendo mi sueño. Lo primero que aprendí, y el primer paso fundamental que creo que se tendrían que llevar para tratar de lograr sus propios sueños, es ponerle un nombre y apellido al sueño más importante que tengan. Generalmente nosotros tenemos un montón de sueños. Estamos viendo una película y digo, cuando sea grande me gustaría ser astronauta, no sé, cualquier cosa. Entonces, pero ese sueño es un instante. Entra por acá, sale por acá, no le damos sentida. Entonces, el primer paso fundamental es ponerle nombre y apellido, ponerle las cinco letras, seis letras, seis palabras a tu sueño, escribirlo, compartirlo con tu familia, con tus amigos, ponerlo en las redes sociales, que sea transparente. Vos mismo saber cuál es tu sueño más importante y que todo el mundo que te rodea sepa cuál es el sueño más importante. Desde que yo empecé a salir con mi actual mujer, mi novia en su momento, ella sabía que mi sueño era vivir en Miami. No le gustaba Miami, pero yo se lo adelanté 15 años antes. Por lo tanto, cuando llegó el momento de convertir el sueño, era claro que no podía tener ninguna oposición. Entonces, ese es el primer punto que les recomiendo. Segundo punto es armar el sueño a tu medida. ¿Qué significa esto? Generalmente, cuando tenemos un sueño ambicioso, nos parece casi imposible convertirlo en realidad. Yo nunca había ido a Estados Unidos, no tenía plata de familia, no conocía a nadie en Estados Unidos. Digo, ¿cómo voy a hacer para lograr esto? Entonces, empecé a tratar de moldear el contexto mío. Cada uno de nosotros tiene un contexto diferente. Empezar a moldear el contexto mío de tal forma que ese sueño sea alcanzable. Yo empecé como emprendedor muy joven. Cuando empecé, tenía una revista impresa. Por lo tanto, mi negocio era vender una revista impresa en los kioscos de diarios del país. Y cuando empecé con este sueño tan claro, dije, esto no va a funcionar. Porque hacer una revista es muy caro. ¿Cómo hago para vivir yo en Estados Unidos y tener la revista en Argentina? Entonces dije, olvidémonos de la revista impresa. Vamos a hacer una revista digital. Lo mismo con los cursos. Yo daba cursos presenciales. Alquilaba salones como estos y daba cursos presenciales. Dije, esto es imposible de manejarlo a la distancia. Vamos a ir a los cursos online. Entonces, cada uno de nosotros tiene un contexto de donde partimos. Yo tengo 1,69 m y si quiero ser campeón de la NBA, me va a ser imposible por más que quiera. Si quiero ser Messi, no voy a poder. Entonces, tenemos que tratar de moldear el contexto y dirigirlo hacia el sueño que queremos. Y vamos a ver que a partir de eso, la cosa empieza a ser mucho más realizable. Tercera acción, ponerle un número a mi sueño. Todos los sueños, cada uno de los sueños de ustedes, de alguna manera u otra, el dinero está metido. Es decir, necesitamos hacer un presupuesto. Si tu sueño es ser artista, tenés que hacer un presupuesto. Yo sé que tu sueño es escribir cuadros y vivir de la venta de cuadros. Pero de algo tenés que vivir. Entonces, tenés que tratar de empezar a ponerle números a tu sueño. Yo empecé a decir, bueno, ¿cuánto cuesta alquilar un departamento frente a la playa en Miami? ¿Cuánto cuesta pagar el jardín de mis hijos si me quiero ir a Miami? Y le empezás a poner números y lo que termina pasando es que mágicamente te das cuenta que no estás tan lejos. En la cabeza terminas estando mucho más lejos de lo que pensamos. Pero si vas haciendo estos pasos, te vas dando cuenta que no estás tan lejos. Cuarto punto es pensar estratégicamente y animarte a ir contra la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Yo en el año 2002, cuando se armó una crisis muy importante en la Argentina, trabajaba en un banco, era asesor financiero, tenía un puesto muy seguro. La Argentina entra en crisis y el banco, para bajar costos, decide dar retiros voluntarios. Yo era joven, tenía 23 años, vivía solo, no tenía muchos gastos. Y digo, me la juego. Agarro el retiro voluntario y empiezo a armar este emprendimiento que hoy es inversor global. Y vivir de mis ahorros, es decir, al principio no iba a generar ningún ingreso. Ahora, pasaba un año, pasaba un año y medio, un año y ocho meses, no generaba ahorros, ya estaba pidiendo plata prestada, y viene mi mejor amigo y me dice, Fede, tengo la solución. Te conseguí un puesto en el Banco Río. Yo dije, no, no me puede estar pasando esto. La más fácil es agarrar el puesto en el Banco Río, pagar mis deudas, volver a la seguridad, y ahí tenés que ir contra la corriente. Mi novia me insistía, me dice, metete ahí, mi familia también, mis amigos también. Dije, no. Cuando sentís algo, cuando estás decidido a algo, tenés que jugarte, y finalmente, gracias a Dios, terminó saliendo bien. Pero muchas veces, en el camino de lograr tu sueño, tenés que ir contra la corriente. Porque vos sos el único que puede interpretar la fuerza y lo que tenés que hacer para cumplir ese sueño. Aún las personas que te quieren, aún tus padres, tus hermanos, tus amigos, aún para ellos es difícil ponerse en tu pellejo. Entonces, muchas veces tenés que ir contra la corriente. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las cuatro cosas que yo les recomiendo y que yo hice para cumplir mi sueño? Primero, ponerle nombre y apellido al sueño más importante. Segundo, armarlo a tu medida. Yo empecé a armar mi sueño a mi medida. Le puse un número concreto. Y cuarto, tenés que pensar estratégicamente y tomar decisiones contra la corriente. Cuando digo estratégicamente, tenés que pensar que tus decisiones no solo influyen en mañana, sino también influyen de acá dos, tres, cuatro años. Eso quiere decir estratégicamente. Aún así, puede ser que no logres tu sueño. Y falta el quinto factor. Y el quinto factor es el que siempre está más incomprendido, pero es uno de los más importantes. El quinto factor es quedarte tranquilo esperando que la suerte toque tu puerta. Podés hacer todo bien. Todo lo que depende de vos hacerlo bien. Pero, sobre todo, cuando tenés sueños ambiciosos que son difíciles de lograr, necesitás esa dosis de suerte, esa dosis de fortuna. En mi caso, en el año 2008, el hijo del dueño de una de las empresas más grandes del mundo en mi rubro, que es capacitación en finanzas personales, se vino a vivir en Buenos Aires. Conoció mi revista de casualidad en un kiosco de diarios y revistas, me llamó y ahí empezamos a charlar para tratar de tener una asociación entre nosotros dos. Él intentó hacer su negocio en Argentina, no le salió, dijo voy a llamar a este chico que parece que está tratando de meterle mucho esfuerzo y voy a tratar de asociarme con él. Empezamos a hablar con él en el 2008, claramente ahí dije la suerte, me tocó la puerta. Ahora, no pude cerrar nada en el 2008, recién en el 2012, él decidió comprar el 50% de mi empresa, yo me quedé con el otro 50%, y gracias a eso pude cumplir el sueño, me pude ir a vivir en el año 2012 con mi familia frente a la playa, retirarme en mis términos, que retirarme en mis términos quiere decir seguir trabajando part time en las cosas que me gusta, pero part time y del año 2012 al 2017 viví en Miami y volví. Entonces, resumiendo, son cinco pasos. Ponerle nombre y apellido a tus sueños, moldearlo a tu medida, armarlo a tu medida, ponerle número, pensar estratégicamente, pensar más allá de mañana y animarse a ir contra la corriente y finalmente, cuando tenés esos cuatro pasos, no antes, pacientemente esperar que la suerte toque a tu puerta. Si cumplís eso, no tengas duda que tarde o temprano lo vas a lograr. A mí me tardó 15 años lograr mi sueño, o sea, no es de un día para el otro, pero lo mágico es que cuando lográs un sueño estás agrandado, estás fuerte y empezás a lograr a ir por otros sueños y después tratás de ayudar a otros a conseguir sus sueños. Y de esa forma se va armando un círculo virtuoso donde no solo vos vas logrando más cosas, sino las personas que están a tu alrededor siguen logrando más cosas. Así que, les insisto, síganlo y después mándenme un mensaje en las redes sociales si lograron sus sueños. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.